Muchas gracias Juan Diego. Vamos a dar lectura en nombre de todas las personas que han nombrado a la propuesta de principios de jurisdicción universal que ha trabajado este Congreso y que esperamos pueda recibir, empieza ahora un periodo de discusión amplio y que pueda acabar con el mayor consenso posible para establecer estos nuevos principios de la jurisdicción universal. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien. Agradecer a FICAR que me haya traído aquí, que pueda estar aquí uniendo esta lucha que nos toca a todas y a todos en estos momentos en los que nos lo están quitando todo. No voy a extenderme mucho más, pero sí que voy a decir tres palabras que creo que podrían representar a todas las personas que estamos aquí y que creo que tendría que ser nuestro motor de batalla. Verdad, justicia y reparación. La jurisdicción universal a lo largo de las últimas décadas se ha revelado como instrumento eficaz para que la respuesta judicial frente a los crímenes internacionales sea más íntegra y satisfactoria. Desde los precursores del derecho internacional como Francisco de Vitoria, Diego Covarrubias, Francisco Suárez y Hugo Grosio, hasta la actualidad, la comunidad internacional ha conseguido consolidar la idea de que hay crímenes que por su naturaleza y especial gravedad dejan de incumbir a un Estado soberano en particular para pasar a afectar a la comunidad internacional en su conjunto, siendo responsabilidad de todos y cada uno de los Estados la identificación y la persecución de los mismos con el fin de evitar la impunidad de los perpetradores. El derecho penal internacional ha tenido un gran desarrollo desde la constitución de los tribunales de Nuremberg y Tokio, que ha continuado con la creación de los Tribunales Penales Internacionales, AZOC, la Corte Penal Internacional y la celebración de la conferencia de revisión del Estatuto de Roma en Campala. La aprobación del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, supuso uno de los mayores avances en el mundo del derecho internacional, al ofrecer una respuesta racional y mesurada a los más graves ilícitos penales y, con ello, un avance definitivo en la protección de las víctimas y en la confrontación de la impunidad. Pero la respuesta ha sido y es insuficiente, no sólo por la falta de universalidad de la que carece el Estatuto, sino por los límites políticos, temporales, territoriales, adjetivos y sustantivos que lo definen y, por ello, resulta imprescindible que su función se vea reforzada por la aplicación del principio de jurisdicción universal que ya venía reconocido en varios instrumentos internacionales previos y en diferentes legislaciones estatales como mecanismo adecuado para hacer efectiva la acción de la justicia nacional en este ámbito. Después de la evolución que en los últimos 25 años ha experimentado el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario se impone una importante reflexión sobre los logros obtenidos y los fracasos o desencuentros acumulados en la aceptación y utilización por legisladores y operadores judiciales de un instrumento como la jurisdicción universal que sea revelado como esencial en la materialización, sistematización y aplicación del derecho internacional convencional y consuetudinario en los sistemas locales. Especialmente en el marco de los crímenes que afectan a aquellos derechos con el fin de obtener el punto de encuentro en el que tales avances se hagan propios por todos y que, con ello, el fin principal de hacer más estrecho el margen de la impunidad y más amplia la protección de las víctimas sea una realidad. Los principios de Pryston sobre la jurisdicción universal llevaron a cabo esa labor en el año 2001. Sin embargo, 13 años después de su publicación, nos encontramos con que la aplicación de dicho principio ha sufrido novedades y avances de gran calado y que las circunstancias y necesidades han variado extraordinariamente. La actualización y ampliación de tales principios se hace, por ende, imprescindible. Este es precisamente el fin de los presentes, de los que se destila una vocación científica, didáctica, de difusión e impulso político, además de servir de guía para la aplicación del principio de jurisdicción universal. De los crímenes que se incluyen en esta declaración, unos ya son objeto de persecución con base en el principio de jurisdicción universal y otros, como aquellos referidos en el punto 3 del principio 2, son definidos y establecida su persecución como aspiración dirigida a una protección integral de la humanidad y supervivencia de la misma. Así como a la protección de la sociedad en su conjunto frente a las grandes agresiones económicas, financieras y medioambientales de las que toda o gran parte de la sociedad es víctima. Nuestra voluntad al auspiciar estos principios en el marco de una importante reflexión con medio centenar de juristas, políticos, víctimas de diferentes países y con participación de representantes de tribunales internacionales del ámbito de los derechos humanos y de Naciones Unidas, es que estos principios sirvan como mecanismo que suscite debate, adhesiones y aceptación por los diferentes países e instituciones con posibilidad de adopción y consolidación a futuro en beneficio de una mayor y mejor protección de la ciudadanía frente a la barbarie. Gracias. Principio, primero, concepto. El principio de jurisdicción universal determina la obligación de investigar y en su caso, enjuiciar por los tribunales internos que lo reconozcan en interés de la comunidad internacional los crímenes que se identifican en el principio 2 del presente, con independencia del lugar donde se hayan cometido la nacionalidad del sospechoso, de las víctimas o de la existencia de cualquier otro vínculo de conexión con el Estado que ejerza esta jurisdicción mediante la aplicación del derecho penal interno e internacional, siempre que los hechos no hayan sido juzgados en otro tribunal nacional o internacional competente y en su caso, y en caso de haber sido enjuiciados, no se hubiera respetado el derecho al debido proceso. Principio 2. Delitos de persecución universal. El principio de jurisdicción universal será aplicable a los siguientes delitos. Delitos graves de derecho internacional, esto es, genocidio, lesa humanidad, crímenes cometidos en el contexto de un conflicto armado, piratería, esclavitud, desaparición forzada, tortura, ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, y otros actos inhumanos, tales como el uso ilegal de la fuerza que constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. Graves delitos contra la naturaleza y el medio ambiente, y crímenes económicos que afecten de manera grave y generalizada a los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad, tales como los fraudes alimentarios, la especulación de precios sobre productos de primera necesidad de los que dependan la supervivencia o la salud de una generalidad de personas, la explotación laboral ilegal de menores y sin cumplimiento de los derechos de los trabajadores reconocidos a nivel internacional, la explotación ilícita de recursos naturales que afecten gravemente a la salud, la vida o la convivencia pacífica de las personas con el entorno natural en el espacio donde se produzca la explotación, la desviación ilícita de fondos internacionales aprobados para paliar catástrofes humanitarias, el tráfico ilícito de armas hacia lugares o zonas de conflicto o con prohibición expresa de exportación por Naciones Unidas, el aprovechamiento ilícito de bienes de las víctimas de los delitos identificados en estos principios, la destrucción irreversible de ecosistemas y cualesquiera otros que se destinan como tales en convenios o tratados internacionales. Principio 3. La aplicación extraterritorial de la ley penal. Los Estados, sin perjuicio de lo establecido en el principio anterior, podrán establecer en sus respectivas legislaciones nacionales normas que regulen la aplicación extraterritorial de la ley respecto de aquellos delitos que conforman el núcleo de la delincuencia organizada transnacional, y cuya persecución tiene un fundamento esencial en la cooperación y coordinación entre los Estados, de acuerdo con lo establecido en los tratados internacionales que los contengan. Principio 4. Responsabilidad penal. Primero, cualquier persona física o jurídica podrá ser responsable penal y o civil de los delitos enunciados en el principio 2. En particular, los superiores jerárquicos en estructuras organizadas de poder, así como su subordinado, que no podrán alegar obediencia debida. Segundo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas deberán estar reconocidas en la legislación interna o convencional para su aplicación y será independiente de la individualización, enjuiciamiento y condena de las personas físicas que hubieren cometido materialmente el delito. Principio 5. Aplicación del principio de jurisdicción universal sin que esté contemplado en la legislación nacional. Uno, todos los estados deben incorporar a sus legislaciones internas del principio de jurisdicción universal. Dos, los órganos judiciales de los estados deberán aplicar el principio de jurisdicción universal aún cuando no esté contemplado en su legislación nacional. Principio 6. Prescripción, amnistía e indulto. Las disposiciones de los estados donde se cometieron los hechos respecto de prescripción, amnistía, indultos y demás medidas destinadas a excluir responsabilidad no serán aplicables a los delitos de derecho internacional. Dos, las autoridades judiciales que ejercen la jurisdicción universal no estarán vinculadas respecto de las disposiciones de los estados referente a la prescripción, amnistía, amnistía, indultos y demás medidas destinadas a excluir responsabilidades. En todo caso, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el párrafo segundo de este principio. Principio 7. Principio de legalidad penal internacional. Las acciones y omisiones constitutivas de los delitos señalados en el principio 2 serán juzgadas al amparo del principio de jurisdicción universal siempre que, en el momento de su comisión, constituyan delitos conforme al derecho internacional, aunque en las legislaciones penales internas, tanto el estado donde se cometieron los hechos como del estado que ejerce la jurisdicción universal, no tipificasen esas acciones u omisiones como delitos o crímenes. Principio 8. El inicio de la investigación cuando el sospechoso o la sospechosa esté presente en el territorio nacional. El estado en el que se encuentra el sospechoso o la sospechosa en cualquiera de los grados de participación de la comisión de alguno de los delitos señalados en el principio 2, iniciará una investigación y acordará las medidas cautelares, personales y patrimoniales pertinentes respecto del mismo. Tan pronto se constate dicha presencia con independencia de la existencia de una previa solicitud de extradición. Principio 9. Presencia del imputado en fase de investigación. Los órganos judiciales del estado investigarán los hechos y la responsabilidad de los presuntos autores al amparo del principio de jurisdicción universal hasta el momento en que las leyes procesales del estado requieran su presencia física en el proceso. Principio 10. Complementariedad de la Corte Internacional. Es que no veo bien. Corte Penal. De la Corte. Penal Internacional. Ay, Dios mío, qué mal veo. Los estados. De los estados. A través de sus tribunales. A través de sus tribunales internos y en el ejercicio de la jurisdicción universal. Complementarán a la Corte Penal Internacional la investigación y o enjuiciamiento de los crímenes. Complementariedad de la Corte Penal Internacional la Corte Penal Internacional la Corte Penal Internacional. De dos o más estados. Debiendo estos cooperar para la mejor resolución del caso. Dos. El estado que acredite de acuerdo con el principio pro-accione. Estar en mejores condiciones para enjuiciar los hechos. Tendrá prioridad para la investigación. Sin que exista una jerarquía preestablecida de títulos de jurisdicción. En la valoración de las condiciones para el enjuiciamiento. Se tomará en cuenta entre otros aspectos las posibilidades de enjuiciamiento creíble. En los países en el que se cometieron los hechos. El lugar en que se halle preso el presunto autor. El acceso al material probatorio. Las medidas de protección disponibles para víctimas y testigos. Así como la independencia e imparcialidad con la que se haya sustanciado y se vaya a sustanciar el procedimiento. En cualquier caso, el órgano judicial competente adoptará las medidas de investigación personales y patrimoniales necesarias sobre las personas afectadas hasta que el conflicto se resuelva. Siendo válidas y eficaces las decisiones que adopte. Número 3. Se invita a la creación en sede de Naciones Unidas de un organismo de resolución de eventuales conflictos jurisdiccionales, siendo sus decisiones vinculantes y adoptadas en un plazo no superior a 30 días. Principio 12. Asistencia jurídica recíproca. Párrafo 1. Los órganos judiciales de los Estados se prestarán auxilio en cualquier proceso incoado en virtud del principio de jurisdicción universal, siempre que la autoridad judicial solicitante obre de buena fe y no haya razones fundadas para creer que el presunto autor podría ser sometido a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada de personas, condenado a pena de muerte o sometido a un juicio contrario a los estándares internacionales del debido proceso, incluso cuando existan garantías por parte del Estado que solicita la asistencia judicial en sentido contrario. Párrafo 2. No será un impedimento a la prestación del auxilio judicial la alegación de los Estados de la ausencia de doble incriminación de acuerdo con lo establecido en el principio séptimo. Párrafo 3. El no reconocimiento del principio de jurisdicción universal por el Estado requerido de auxilio no impedirá la prestación del auxilio judicial reclamado. Párrafo 3. El no reconocimiento del auxilio judicial reclamado por el Estado. Principio décimo tercero, extradición. Uno. Los Estados denegarán la solicitud de extradición de otro Estado con jurisdicción, inclusive la universal, cuando haya razones fundadas para creer que el presunto autor será sometido a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada de personas, condenado a pena de muerte o sometido a un juicio contrario a los estándares internacionales del debido proceso, incluso cuando existan garantías por parte del Estado que solicita la extradición en sentido contrario. Segundo. El Estado que denegare la solicitud de extradición por cualquier razón, investigará y enjuiciará los presuntos responsables de los delitos señalados en el principio 2. Tercero. No será un impedimento a la concesión de la extradición la alegación de los Estados de la ausencia de doble incriminación, de acuerdo con lo establecido en el principio 7. Cuarto. El no reconocimiento del principio de jurisdicción universal por el Estado requerido no impedirá la concesión de la extradición. Principio 14. Nevis in idem. Uno. Los órganos judiciales de los Estados velarán para que nadie sea juzgado ni sancionado por un hecho por el cual ya ha sido condenado o absuelto por una sentencia firme o resolución equivalente. Dos. Los Estados que apliquen el principio de jurisdicción universal excepcionalmente podrán enjuiciar hechos que ya hubieran sido enjuiciados en otros Estados siempre que dicho proceso no hubiera respetado los estándares internacionales del proceso debido y especialmente si no hubiese sido llevado a cabo de forma imparcial e independiente hubiese estado dirigido a sustraer al acusado de su responsabilidad penal por los crímenes cometidos. Principio 15. Justicia transicional. Los Estados podrán aplicar excepcionalmente el principio de jurisdicción universal a procesos de justicia transicional cuando no se hubiesen respetado los estándares internacionales de justicia aplicados de forma imparcial e independiente o hubiesen estado dirigidos a sustraer al acusado de responsabilidad por los crímenes cometidos. Principio 16. Independencia de las autoridades judiciales o fiscales encargadas de la investigación. Las autoridades judiciales o fiscales encargadas de la investigación deberán actuar con absoluta independencia e imparcialidad en relación a los procesos incuados en virtud del principio de jurisdicción universal. Sus decisiones deberán estar basadas únicamente en consideraciones jurídicas sin injerencias políticas de ninguna clase e interpretarán las normas internas de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales, derecho internacional humanitario y las resoluciones de las Cortes de Derechos Humanos y de Justicia Internacional. Principio 17. Órganos judiciales y fiscales especializados. Los estados crearán unidades judiciales y fiscales especializadas en la investigación y enjuiciamiento de los delitos sujetos al principio de jurisdicción universal. Principio 18. Víctimas y testigos. 1. En aplicación del principio de la jurisdicción universal se entenderá por víctima a aquellas que, de manera individual o colectivamente, hayan sufrido daños como consecuencia de la comisión de los delitos del principio 2, así como sus familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización, con independencia de que el autor de la violación haya sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado. Punto número 2. Los órganos judiciales garantizarán los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición en la toma de todas sus decisiones de conformidad con los estándares internacionales al respecto, en lo que a la reparación patrimonial de las víctimas respecta no operará el secreto bancario. Punto número 3. El interés de las víctimas será tenido en cuenta antes, durante y después del procedimiento incoado, en virtud del principio de jurisdicción universal. Asimismo, se garantizará su acceso y participación en el proceso. Punto número 4. Los Estados que investiguen, enjuicien y o colaboren con otro Estado a lo largo del procedimiento incoado, en virtud del principio de jurisdicción universal, tomarán todas las medidas pertinentes para garantizar la seguridad, la participación, la intimidad y el bienestar físico y psicológico de las víctimas y los testigos en todo momento. Y punto número 5. Se tomarán en consideración las necesidades particulares de las víctimas, especialmente vulnerables, velando por su interés y seguridad, evitando así la revictimización de las mismas. Principio decimonoveno. Interpretación. Nada de lo dispuesto en este documento se interpretará en el sentido de restringir la aplicación del principio de jurisdicción universal conforme al derecho internacional, así como su ulterior desarrollo. Ni de forma que restrinja el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Ya que soy el último, me gustaría expresar personalmente el agradecimiento y la admiración que siento por el trabajo tan maravilloso que se ha hecho a lo largo de esta conferencia. Voy a tener que quitarme los cuernos, me parece. Este es un buen ejemplo de ese despertar gradual de la conciencia humana. Hemos escuchado, estoy seguro, de que quizás a lo mejor hable demasiado rápido y se ha hablado demasiado rápido y quizás no hayan llegado a entender en detenimiento todo esto. Pero la cuestión es que hay que la jurisdicción universal tiene que llegar a los tribunales penales para que puedan poner en práctica esos derechos humanos tan importantes para evitar, para criminalizar estos crímenes tan atroces. Ese es precisamente el objetivo de esta reunión y el objetivo de esta organización. Claro está, se trata de un objetivo muy noble en su naturaleza y se va a tardar mucho tiempo hasta que esto se pueda materializar finalmente. El templo de la ley se crea con una piedra de cada vez. Muchas de las piedras que van a ser necesarias ya están ahí de una forma u otra, en forma, por ejemplo, de esas muchas cortes internacionales, cortes penales internacionales, que se han creado en un marco temporal bastante corto. Nuremberg sentó las bases de un principio muy importante. Un principio que nos dice que el crimen de una guerra agresiva era un crimen internacional, porque en tiempos de guerra se cometen todos los demás crímenes. Por ejemplo, como soldado combatiente, puedo dar fe en primera persona. El asesinato, la violación, los robos, los saqueos, todas estas cosas se producen sobre todo en tiempos de guerra. Se producen todos estos delitos, con lo que hemos diseñado un sistema para intentar controlar esto. Eso se hizo después de los juicios de Nuremberg, de acuerdo con la Asamblea General de Naciones Unidas. Y este fue precisamente el propósito de todos los miembros de las sociedades, porque querían que primase la ley frente a la guerra. La ley debe ser ley y no guerra. Y esto tuvimos que darnos cuenta de ello. Si consiguiéramos que esto fuera así, que se materializase la ley frente a la guerra, imaginémonos cómo sería el mundo, todos esos dólares, esos millones que se malgastan en municiones, en armas nucleares que ni siquiera podríamos usar. Ese dinero llegaría a estar disponible para ayudar a pagar, por ejemplo, la educación. Un desafío para muchos jóvenes hoy, mejorar las instalaciones sanitarias de los mayores, para muchas otras cuestiones similares. ¿Y por qué no se puede hacer? Yo diría que sí se puede hacer. Sí que reconozco que vamos a tardar un tiempo, pero miren ustedes lo que ya hemos conseguido en el tiempo que llevo hablando, o en el tiempo que yo he vivido. 95 años tengo ya, y la verdad es que esto siempre ha sido así. Pero han sido muchos los cambios que ya se han producido. A pesar de los problemas y los déficits que se ha hablado de los derechos de la mujer, ya aquí, yo recuerdo el día en que las mujeres todavía no tenían ningún derecho, ni siquiera en Estados Unidos podían comprar nada. No podían votar, ni con la constitución estadounidense. No podían ir a estudiar derecho. Eso no era posible por aquel entonces. Vaya cambio, vaya cambio de situación. Lo mismo podemos decir de la época de colonialismo, con el fin de la perjad en muchas zonas. Todas estas cuestiones, todas estas cuestiones que estaban ancladas en la mentalidad de millones de personas y personas que habían sido la norma durante años y años, ya no son una realidad. Por eso vemos que hay opción, que hay posibilidad de cambio. Pero el proceso de cambio, la manera en que la gente se lo plantea, piensa, sienta, no puede hacerse de manera rápida, independientemente de lo que hagamos. Sin embargo, esta reunión ejemplifica bien el tipo de cosas que se puede hacer para cambiar la mentalidad de la gente, para formar a la gente hacia un mundo más humano y más pacífico. Hay que hacerlo en todos los niveles de la sociedad, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Tenemos aquí a líderes religiosos que están predicando que la paz es parte de su esencia. Y lo han hecho muchas religiones. No matarás. Es un mandamiento básico. Con todo eso, se reconoce que necesitamos tener un plan. Necesitamos que estar comprometidos y esforzarnos. Y hay que anticiparse a los problemas y también a los acontecimientos adversos. Lo que tenemos ahora son prototipos. Es la semilla. Están en pañales, por así decirlo. Acaban de nacer. Lo que pasa es que cuando algunos de ellos empezaron, también necesitaron apoyo. Pero como cualquier ser, poco a poco crecerán, evolucionarán y más adelante cuidarán de sus padres mayores, como será el caso de los que trabajen en la corte. Después, tendremos el estado de derecho en vez del estado de la jungla que a veces nos encontramos. Esa sería precisamente mi conclusión. Después de ver que todo esto pasaba y después de haberme dedicado a este objetivo durante toda mi vida, y me siento afortunado. Soy optimista porque he visto los avances. Veo cuáles son los problemas. Pero el avance ha sido enorme. Ha sido increíble. De hecho, hace 50 años, bueno, se lo dije en su momento, y dije, mira, hay que tener una corte penal internacional. Y se me rieron a la cara. Me dijeron, eso no va a pasar. Pero ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo donde lo imposible es posible. Sacas algo del bolsillito, un dispositivo, y te pones a hablar con tu abuela que está en China. Si es que tienes una abuela en China. Y este es el tipo de cosas que ni nos planteábamos, que al ser humano no le cabía en la cabeza. Pero con esta revolución basada en la información, va a llegar el momento, y no va a tardar mucho, en el que todo el mundo tenga ese mismo tipo de educación y todo el mundo empiece a entender que la ley es mejor que la guerra. Cuando lleguen a entender eso, la era del miedo que conocemos aquí, que va más allá de nuestra capacidad, porque podríamos llegar a matar a todos los habitantes de la Tierra. Pero ese miedo se reducirá y tendremos una sociedad pacífica y humanitaria y humana. Ese es el objetivo. No vamos a resolver todos los problemas aquí, pero sí que estamos yendo en la dirección correcta. al demostrar que tenemos que hablar de un grupo político que tiene una serie de solicitudes que son valiosas y que no pueden dejarse de lado como se ha hecho en el pasado. Lo que he de decir es buena suerte, buena suerte amigos, y les deseo todo lo mejor. Gracias. Gracias, señor presidente. Según las palabras, para despedir, para despediros, agradecer la asistencia, agradecer a todo el equipo humano y técnico que nos ha acompañado estos días, ya lo ha hecho María, especialmente también a María que se ha desvivido estos días por conducir este evento y a todas y todos por estar aquí. Y creo que se han cumplido los objetivos de poner de manifiesto lo que creemos que es un retroceso gravísimo en la protección de los derechos de las víctimas, de todas las víctimas, en lo que es la protección de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de España y en la medida en que víctimas de otras nacionalidades también resultan afectadas, un retroceso con carácter general. Por eso queremos que la propuesta que hoy hemos escenificado aquí de la mano de Juan Diego Boto, de Pilar Bardem, de Pilar Manjón, de tantos otros y otras que de una u otra manera han sufrido el horror de la violencia y de la incomprensión, sea una propuesta de futuro, sea una propuesta de debate, de discusión que quizás apele a las conciencias de algunos que están sordos y ciegos para los valores esenciales. Y finalmente le doy un cariñoso saludo a Serín Guevadi por su asistencia y especialmente a Benjamin Ferencz que nos ha mostrado que el optimismo, que la fuerza vital, a pesar de tantos años o quizás precisamente por eso en que tantos años se han luchado, podemos conseguir objetivos, como en España queremos conseguir esos objetivos. Bien venga la ayuda de parte de la justicia argentina en este caso para la investigación de los crímenes franquistas y con la cooperación de la jurisdicción y de la justicia española y también nosotros consiguiendo que la verdad a través de una comisión que la constate la justicia y la reparación sean los elementos para evitar una repetición de lo que ya hemos sufrido. Muchísimas gracias y procuraremos que haya un segundo congreso sobre la jurisdicción universal. Gracias.